coreana le llaman, si esta es pinza coreana, que bonito esta este, como 100 modelos de arete, este es de 120 el varo, que bonito, 24 en 140, ah pero es como pinza coqueta Hola bonitas y bonitos como estan? bienvenidas y bienvenidos una vez mas a mi canal, yo soy michelle salinas y les agradezco mucho mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el fondo y ya vieron quien esta aqui, esta rey, si porque estamos una vez mas grabando en accesorios giselle en la sucursal de guatemala, ya saben que ellos cuentan con dos sucursales, las cuales las direcciones se las dejo abajo en la cajita de informacion y ahorita tambien se las voy a grabar, ellos estan, bueno les voy a grabar de una vez, para que nos esperamos tanto verdad, aqui rey ya esta preparada, asi debe de ser la produccion de este video, ellos estan ubicados en república de guatemala numero 74, el local es el numero 10 y en pasaje moneda numero 19, local 212, hace un par de dias les subia el videito de pasaje moneda, pero ahorita nos toca grabar aqui en guatemala, porque es la sucursal madre, la primera sucursal y aqui es donde los atiende siempre rey, hacen envios foráneos a toda la república, el numero de whatsapp es el numero que estan viendo ahorita tambien en pantalla, y tambien se los dejo abajo en la cajita de informacion, y bueno, Gisela no tu no eres, Gisela tu eres rey, en que horario los encontramos aqui en guatemala? de 9 y media a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 y media a 5, a 5 de la tarde, ok, hacen envios a toda la república? si, a toda la república, sin minimo de compra, sin minimo de compra y este, se hace, se llevan tambien a los camiones que vengan de los foráneos tambien se les lleva, ah, ok, eso tiene un costo adicional, se le paga al diablero no? siempre se le paga al diablero para que lleve? ajá, si, ya lo del costo del diablero ya corre por cuenta del cliente y tambien este, la paqueteria, muy bien, y ahora si sin mas rey, a ver vamos a empezar a lo que nos truje chencha, que es lo que tienes nuevo? que es lo que tienes aqui en esta sucursal? te voy a mostrar lo que son las pinzas de flor que apenas nos llegaron, toda esta pinza es de este precio de 170, ahorita la vamos a tener en 160, 160 la docena, ajá, y tenemos varios modelitos, muchos las ocupan para las personitas que bailan danzón y asi, o las de danza, ocupa mucho este tipo de pinza o las que viven en Veracruz y en esos estados, ah, tambien, tambien, ocupa mucho esta pinza, que bonitos colores, y vienen en colores, viene este, viene este modelo, tambien las tengo asi, de estas de girasol, girasol y margaritas, tengo negras, ah, tambien, que bonitas, y tenemos tambien en colores este, fiesta, como este estilo, ajá, estas estan, cualquiera al mismo precio? si, cualquiera te salen en 160, 160 la docena, verdad? la docena, si, su precio era de 170, pues esta la tengo en 160, ajá, y tambien tenemos estas donitas, que es la dona mágica, que mucha gente la conoce, ah, si, para el chongo, para el chongo, esta dona la tengo, la chica esta en 70 pesos la docena, la mediana la tengo en 90, y la grande la tengo en 120, 120 para hacer el chongote, si, 120, vale? y este, tambien tenemos los pincones de las arracadas, me llegaron muchos modelitos de arracadas, la arracada la tengo en 150, la docena, y tengo varios estilos, la tengo asi, y la tengo como este, en otro estilo, 150, 150 la docena, oh, esta viene hasta con mucho brillo, si, mira estas grandotas, wow, que las tienen luego muchas grandes, mira esta en tamaño, y de esta tengo mas modelitos, nada mas te muestro unos cuantos, para que cuando vengan, pues ya, ya les saco todo el repertorio, ok, nada mas para que se den una ideita de la mercancía que trabajamos, ajá, y esta siempre la tienen tambien, verdad? si, y nos cambian modelos tambien, ajá, a veces tambien nos llegan en colores, en colores tambien nos llegan, y que ya viene la primavera, y en la primavera es el buen pretexto para usar los mil colores, no? si, que viene en verde, viene amarilla, roja, blanca, negra, ajá, tenemos esa, el arete, el arete tambien lo tengo en 160, y tambien mira, tengo varios modelitos, tengo como 100 modelos de arete, mira los broqueles, y parecen diferentes, wow, buscan mucho el broquel, lo tengo, el broquel lo tengo asi en chico y en grandes, mira, ya viste, son diferentes modelitos, tengo unos cuantos modelitos tambien para el 14 de febrero, que ya estamos cerca, pero aun asi el corazón se usa todo el año, no? no es como el colesivo de la temporada, pues si, no es algo asi, exacto, ajá, pero pues ya ves que luego la gente, ay, no es que sera para el 14, pero, tengo de perlas tambien, la tengo en perla con, osea es perla y blanca, ajá, la tengo en colores tambien, la tengo negra, ajá, tengo varios modelitos, estos parecen como frijolitos, si, yo les digo que, yo les digo que parecen lunetas, ajá, tambien, ajá, entonces pues tenemos varios modelitos, ya cuando vengan aca a la, a la, a la, a buscarnos a, a conocernos, pues ya les saco todos los, los demas que tenemos, ajá, ajá, porque si no, si me quedo con todo el arete, nos vamos a llevar todo el video con pura arete, ajá, ajá, entonces te muestro estos, y tambien tenemos pinzas, las pinzas me llegaron pinzas, mira, esta pinza la tengo en 170, que bonita, oye esta se ve fina como si fuera muy cara, y esta muy buena la calidad, y mira, viene grande y llene bien, mira, ay si, que bonita, esta la tengo en 170, 170, 170 la docena, la docena de estas, pero tengo estas de 140, que son las que están de oferta, exacto, ah, pero estas son 24, son 24, oh, 24 y 140, 140, 140, 140 la mariposa, la mariposa de barrio, esta también como esta, de 140, coronita, mira esta, 140, ah, que cosa tambien, ah, parece carisima, dorada, rose gold y plata, mira, esta tambien, esta es de metal, esta tambien es de 140, es mas chiquita, pero tiene perla y es metálico, se les va a durar un poco mas, y tengo estas, que estas son nuevas, estos son modelos nuevos, estos los tengo en 150, wow, para la que tiene mucho pelo, son que, la yumo que le llaman, esta 150, como esta 150, tengo esta otra, ah, que bonitas en mate, 150, tengo esta otra, de 150, y tengo esta otra, mira, esta es de pinza tambien, ah, pero es como pinza coqueta, mira, que bonita esta, es 150, 150 esta tambien, 150, super bien, toda esta, y asi tengo mas modelitos, mas que estoy mostrando unos cuantos, para que se vea esta medita, de las pinzas que tenemos, vale, entonces toda esta pinza de 150, estos son modelos nuevos, modelos nuevos, pues de asi siempre en asesorio Giselle, siempre tienen mucho modelo nuevo de torna, ay, que bonita, esta es una mariposa como de helado, pero vean, son como tornasol, todas como tornasol, pero creo que alcancen a ver, esta tambien esta en 150, ajá, toda esta, y tambien tenemos este, lo que son este, las diademas, la diadema tambien la tengo en oferta, en algunos modelos las tengo en 140 y otras en 150, ajá, y tengo varios estilos, mira, tengo en perlas, tengo en perlas con piedritas, de piedrita y de tela, ajá, tengo estas de aca de 150, es la romana, la romana, ajá, esta de 150, tambien tengo estas, mira, esta de 14 de febrero, estas vienen estos modelitos en la docena, esta te sale en 150, tambien, la docena, de esta, ajá, ajá, tenemos esto, y aca pues, bueno, aca tambien tenemos otras pinzas, esta es la pinza coreana, esta pinza coreana, esta pinza coreana de su peso era de 170, ahorita la estoy trabajando en 160, 160, coreana le llaman, si, esta es pinza coreana, porque le llaman coreana, que tiene, por el material, cambio el material, y aparte es muy mejor calidad en el aspecto del resorte, ah, mira, siente esta, mira, ah, es como, como, se siente como muy suave, si, como terciopelo, ajá, y es otro material, siente la, la textura de la, de lo abierto, ya vi que si, eh, entonces, esta es, si, porque hay unas que las abres, hasta te da miedo abrirlas, porque sientes que se rompen, se van a romper, porque se siente muy delgada, ajá, y estas vienen gruesas, ajá, y de estas tengo, por ejemplo, como estos estilos, tengo esta, y tengo estas chiquitas, miren, coreana bebé, pero estas son 24 piezas, ajá, estas son de mariposas, y estos son de, corazón, con la corazón, ajá, este es corazón tambien, ah, tambien corazón, este es corazón, ok, es el mismo precio, esta chiquita, que esta grandota, si, mira, este es de mariposa, ay, que bonita, a ver si no me da miedo romperla, no, no, esta tambien es coreana, esta su precio era de ciento, este, setenta, esta tambien la tengo en ciento, ciento sesenta, ciento sesenta, ciento sesenta la coreana, la coreana, vale, toda esta de acá, y tambien tenemos aquí las pinzas de Kitty, Kitty y Kuromi, estas pinzas las tenemos en ciento ochenta, la docena, aquí tengo varios modelitos, cualquiera de estas, ciento ochenta, de las de Kuromi, ajá, mira, estos son diferentes modelos, cualquiera de estas, y también la tengo como este estilo, como esta de acá, ciento ochenta, ciento ochenta, ciento ochenta, claro, cualquiera de personajes, ajá, esta, ciento ochenta, y también tengo esta otra, mira, esta, ah, tiene como glitter adentro, miren, tengo la de Barbie también, de ciento ochenta, ajá, cualquiera de estas, una de ciento ochenta, cualquiera de estas, ciento ochenta, tambien tenemos lo que son calcetas, ajá, las calcetas las tengo en ciento cincuenta, ajá, la docena, miren, esta es como de lana, verdad, ajá, mira, esta es como la de lanita, ah, sí, pero suavecita, esta no pica, no pica, sí, porque hay una que tenemos la idea que pica, ¿no? ajá, y es muy calientita esta también, ajá, y para la noche, aunque está viendo muchísimo calor ahorita aquí en el día en el centro, en la noche es frío, sí, pero en la nogada luego se siente como que baja la temperatura, ajá, y anda, amanece uno bien normado, ay, sí, y te quedas con la ventana abierta para que el calor, y luego ya como dices, amaneces más de la garganta, este tengo de tres estilos, la tengo en este modelo, que es el otito, la tengo en este otro, como venado, la tengo lisa, ok, ajá, la lisa, esta tengo modelitos estilos, como estos estilos, las tengo en 150, ah, pero ese ya no es del mismo material, no, ese ya es otro, y ese es como más algodón, sí, como más algodón, pero también se siente como fina la calceta, ok, 150, 150, mira, estos son, ah, no son como tobitines, ¿no? son, este es tobitín, y este es tín, que son más cortos, estos son como protectores, protectores, ajá, todas estas 150, la docena, esas traen 12, cualquiera de esas, ajá, y también tenemos lo que son, este, balerinas y coleteros, ajá, mira, estos son coleteros, los coleteros, los coleteros, ya salen en 160 la docena, y estos también me llegaron unos modelitos, que también va como muy de la mano con la onda coquet, ¿no?, porque te cuelga, cuelga, la mala diferencia de esto es de que el, el, como se llama, el moño, es, trae, el moño coquet trae un moño, ajá, y lo largo, ajá, y este no trae moño, no, es la dona y el largo así, ajá, ok, pero tengo varios modelitos, ajá, como esos tengo varios modelitos, nada más te los tengo para que te des una idea, y te salen 160, 160, 160, 160 a la docena, y me llegaron también donas, mira, me llegó este tipo de dona, de 160, ajá, tengo estas de 160, este es como de panita, miren, qué textura tan diferente, sí, sí, porque la dona hay que tener de todas las texturas, todas las telas, todos los colores, ahí viene doble, pero una trae la aplicación, ajá, y la otra ya no, viste, ajá, esta trae 24 piezas, ¿y en cuánto está? 160, 160, ajá, esta es 160, también esta es de 160, esa trae 12 cartones con 3 piezas, cada cartón, y tengo esta, mira, esta también es como de lucho nuevo, con el legón, mira, de 160, ajá, qué bonita esta, esta, 160, la docena, la docena, ajá, 160, y también me llegó otro modelito, estas son pura blanca con negro, pero también es como a este, o tecio pelada, con piedrita, mira, pero esta es grande, ¿ya viste? ajá, qué bonita esta, esta es grande, estas nada más son 12 piezas, y tenemos otras de 140, a veces estaban en promoción unas, esta es de 140, 140, ahí son 24 piezas, tengo esta también, ajá, 140, también de 140, como esta, de paliacate, pero como de tercioperito, 140, oh, esta 140, y tiene dos pucas, y tiene una donita con peluchas, qué bonita, tengo estas de acá, estas son de 160, estos son modelos nuevos también, mira esta, esa es como también terciopelo, pero tiene piedritas, ajá, piedritas y moñitos, mira, qué bonita, mira, este es el moñito, sí, esta te sale igual, en 160, esta, esta de acá, ajá, tengo esta otra, de mini, mira, pero esta trae dos, mira, trae una lisa, y la otra trae la aplicación, ya viste, 160 también, 160, sí, ya cuando vengan, yo ya les digo, cuáles, ajá, porque no todas son de oferta, porque yo sé que mis bonitas son bien abusadas, y van a venir a decir, es que yo vi que estaba toda en 140, no, 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 o sea, por eso te digo que tengo de 140 y de 150, ok, en 160, perdón, vale, vale, entonces ya cuando vengan, yo ya les digo, les explica cuál es cuál, pero vean, aquí rásquenle, rásquenle, como en la paca, hasta abajo tienen lleno, lleno de mercancía, miren, tienen muchísimos mercancías, mira cómo está, esa trae cuatro, cuatro piezas, trae dos zapatones con cuatro, y usted es de 160, 170, o sea, son 48 piezas por 160, wow, qué bonita, oye, aquí también tiene chancla, chancla también, ahorita vamos, oye, pero es como una chancla de, de plata, plataforma, mira, porque voy a andar en la playa, pero yo tengo que andar fashion, no se tiene que ver mi 1.50 de estatura, ándale, esta mire, es así de 70 pesos, 70 pesos, esta tengo, esta es del 5, viene siendo del 5, y tengo también unas de, como del 3, ok, y tienes colores, ya vi, sí, tengo el melón, tengo amarillas y blancas, pero ya nada más del número 5, ya nada más tengo pura, ahí está, blanca, ok, esta es la última amarilla, excel, ajá, y esta, mira, color melón, qué bonita, acá hay estas, las chanclas, ¿cuántas te dije? 70, 70, 70 pesos, no se me olvida, y con plataforma, está muy bonita, porque incluso hasta para andar por la calle, por la vida, ¿no? Me voy al mercado, yo muy fresca, pero ya no mido unos 50, porque sí es alta, así mire como que, como unos 6 centímetros, ¿no? Sí, más o menos, ya te sientes un poquito o grande, sí, ya me siento más, más altita, nadie se va a dar cuenta que soy petite, ándale, ok, y de este lado sigues teniendo un montón de cosas de petite, aquí no se acaba la mercancía, no, hay un montón, y lo que nos falta luego es espacio para exhibir todo, porque la verdad es que hay muchísimas cosas muy bonitas y, pues, económicas y en ofertas también tenemos, y mira, todo el collar, el collar lo tengo ahorita en 160 y tengo varios estilos, este es otro estilo, todo es de Kitty, todo este es de Kitty, y ya tengo este otro, bueno, este son del gato feliz, no, se llama Doraemon, esa, estos tienen, son unos pastelitos, ay, qué bonita, con flores, y luego este otro son unos ojos, ajá, también tengo como estos collares, mira, estos son de, traen collares y traen miguitas, ese te sale en 160, cualquier modelito que te guste, 160, mira, este otro, estos son este, Kitty, ah, sí, sí, no la entendía, esos son Kitty, ¿es en cuánto? 160, también, 160, todo el collar lo tengo en 160 y también tengo varios modelitos, muchos modelos, ya vemos que tienes muchos modelos, y ya tengo este otro, a este viene arete y el collar, ajá, vean cuánta piedrita, guau, ese es de Kitty, bueno, de Mimi, que digas, ah, sí, de Mimi con perlitas, ese lo tengo en 160 también, cualquiera de la, de toda la bisutería que tienes, 160, de estos de collares con aretes, sí, y trae aretes y lindas, ok, si no, no viene el puro collar, sí, y tenemos aquí también lo que son, este es como una, un organizador, esta la tengo en 55 pesos, 55, este es un organizador de 55, y aquí tenemos los alajeros también de 70, con espejo, tengo este de 55, este, y tengo este de 80 pesos, mira, tengo este, y tengo este otro, qué bonito, agua a tu dedo, ajá, mira, 80 pesos te sale este, este viene más grande, ajá, todo esto es también de la familia de Sanrio, sí, esta mira, estos son como una loncherita, esta la tengo en 60 pesos, y esta viene en este en fuchsia, y viene en pastel, en color rosa, así, ok, este pues ya es la, esta, ¿cómo se llama? el neceser, el neceser de 3, de 3, este viene así, viene en 3, vale, este está en 3,20, 3,20, 3,20, este es el cepillo, donde trae sus cepillitos y su estuche, mira, sus cepillitos para que este, y lo tapas, lo guardas aquí en el esta, es su, su cajita mía, ajá, este te sale en 80, en 80 pesos, 80 pesos, ok, ¿ya viste? 80 pesos, este te sirve mucho para el viaje, si van a salir de paseo así, te sirve para que no se contaminen tus, tus cepillos, ok, tenemos estos monederos, de 150, ahorita lo tengo en 130, todo este de aquí, tengo ese y tengo de las LOL, de las LOL, ajá, y tenemos también estos monederos, estos monederos son de, en el río también, que bonitos, este está en 150, la recena, 150, y mira, también me llegó este, metálico, está muy bonito, se siente muy rica, la textura de este, lo saco para, verlo, y se siente bien rica, mira, siéntelo, ah, si, no es como este duro, que sientes que se rompe, no, este no, de hecho, hasta ve, lo puedes doblar así, lo aplasto, y regresa a tu forma, ajá, que bonita, está muy bonito, sí, porque hay unos que están duros, parecen de cartón, y este está bien suavecito, verdad, ajá, sí está suavecito, este está en 150, cualquiera de los 200, ajá, cualquiera de estos, también tengo este, de 150, este, de 240, son monederos, y tengo también donitas, esta donita, la tengo en 130, y las pinzas de 6 piezas, que son estas que, la verdad, ha sido un éxito, esta, esta pinzita, se ha vendido mucho, mucho, sí, porque está muy diferente, grande total, ajá, ajá, en 95 pesos, está la, 6 piezas, vale, también tenemos calculadoras, ajá, o todo lo que buscan de kit, aquí hay, tenemos espejos, de 75, estos dos, este lo tengo en 95, los ceniceros de 45, el esparzador de jabón, este te sale en 60 pesos, ajá, ese de 190, este, y, también tenemos acá, las bolsitas, mira, ay, tienen mucha bolsa, ajá, estas bolsitas, que salen en 125, y de esas, tenemos también, más modelitos, tenemos de, de Kironi, de Melody, y estas de 95, mochilitas, como para el kinder, como para traer los juguetitos, que la comidita, lo que quieran, ajá, mira, estas son como las, la de esta del oso, por favor, qué bonita está, mira esta, ajá, mira esta, ay, qué bonitas, están bien bonitas, esas, esas, son de 125, ajá, y, tengo el hilo, y es de 95 pesos, tengo estas bolsitas, de 60, y, estas bolsitas, de acá, estas también, estas te salen en 70 pesos, pero, esta es de luz, esta trae luz, tengo estos de 60, como morralitos, como morralitos, sí, vale, y, tenemos también, acá, lo que es el resorte, ah, mira, este espejo, está en 100 pesos, en rosita, sí, lo vimos en la otra tienda, en blanco, ajá, y, ahí trae para guardar, sus brochitas, como decías tú, o para unas tarjetitas, esta bolsita, también de 90, a 75, la tengo ahorita, de oferta, está en oferta, de 90, ok, 90, 75, tengo esta, y, tenemos acá, lo que son los resortes, el resorte, te sale en 150, con 30 piezas, y, estos son los, armas para el carro, ese está en 120, la docena, 120 la docena, tenemos también este espejo, este espejo, lo tengo, en 240, la docena, 240 la docena, también tengo, este otro, de 240, este también, este es como de goma, o sea, se te cae, no se te va a romper, es como de gomita, y tengo este otro, mira, pero este, mira, es su patita, ay, que cosa más bonita, mira, este viene así, con su peinito, y todo, 120, qué bonito, este también está en 120, no, este está en 240, ah, 240, este también 240, ¿verdad? sí, 240 igual que estos dos, ok, los de 120, son los chiquitos, que vendrían siendo como estos, como estos, estos son los de 120, que trae también su peinito, su espejito, sí, y ti y porón, sí, estos son de 120, y también, como dices, está ahí su peinito también, ajá, qué bonito, ok, tenemos estos, y, tenemos también, este, los estos, este, pasadositos, de 160, tengo este estilo, tengo este, tengo como este otro, tengo este otro de acá, todos estos, estos de acá, mira, de 180, estos son de 160, ajá, este que es como de gomita, ajá, y estos son de 180, ajá, de ese lo tengo así, y tengo estos otros modelitos, como los que vemos de acá, estos todos traen 12 cartones, y traen 5 piezas cada cartón, ok, este también, mira, este también, este trae 12 cartones, pero este trae 2, 4, 5, trae 10 piezas, cada cartón, pero este viene más chiquito, ya viste, ajá, si viene más chiquito, porque trae más piezas, o sea, para que chequen cuál es lo que les conviene llevar, este también, ¿es el mismo? ajá, es, o sea, es diferente las figuritas, pero es el mismo, así, porque es que estos son puromis con kitis, me lo dice, estos son todos, y estos son puras kitis, kitis, y también sin amorón, ajá, pero nada más trae 2, porque este trae 3, 4, ¿no? trae Kurami, sin amorón, My Melody, Kurami y kiti, ajá, trae 4, y este también, mire, este también está muy bonito, qué bonito, porque este tiene hasta como brillito, sí, lo que se brilla así, mire, diferente, también, todo esto está en 180, cualquier modelito de estos que te guste, 180, y estos de 160, vale, eso, 160, los que son como de gomita, ajá, mira, tengo este de 120, ese es de 120, la, el cartoncito, con 12, 12, tengo este, este trae 8 piezas, es como, sí, piquito de garza, trae 8 piezas, este te sale en 150, 150, ese está en promoción también, de 180, 150, que bajó 30 pesos, tengo esos también, estos son piquitos y liguitas, este te sale en 180 la docena, trae 6 liguitas y 6 piquitos, se viene quedando a 15 pesos, cada uno, pero este lo puedes vender como en 30 pesos, ¿no? porque tiene mucho brillo, ajá, sí, y es piedrita, mire, pero más claro, bueno, sí, es piedrita, guau, qué bonito, este es liguita, ajá, y el otro que te digo, es el piquito que viene, este es el 20, mira, qué bonito es para esto, ajá, este te sale en 15 pesos la pieza, ajá, y tenemos acá lo que son los, este, piojos, piojos, en piojos tengo varios modelitos, ajá, tengo estos, tengo varios modelitos, ya cuando vengan igual, también los muestro más, ajá, tenemos las grapas, la grapa está de 180, a 160, tengo ahorita 160, y la tengo en colores también, ajá, como esta, mira, acá está, la de colores, ajá, ahí está, y tenemos también acá, estas son cuquitas, con piquitos, y liguitas, esta está en 160, la docena, ajá, 160, te sale la docena de esa, y también tenemos acá los, ahorita para la calor, que ahorita ya se vienen los, calores, bueno, ya se sienten, desde enero, se sienten, desde enero, este año, nuestro invierno fue muy cortito, sí, en, nunca en diciembre, había hecho tanto calor, como este año, ¿verdad? Sí, este año estuvo, estuvo bueno el calor, ay, qué bonito está, vienen en colores, ok, tengo este es un modelo, y tenemos acá otro, ay, siento que hasta olió rico, o echaron perfume, no, echaron perfume, ah, sí, ah, sí, ok, ¿estos en cuánto están los abanicos? en 160, 160, ajá, siento, don Pablo, 170, qué bonito está este, con mucho abriguito, ajá, y este vienen en colores, todos vienen surtidos en colores, ajá, mira, viene rojo, azul, rosa, blanco, y morado, y puro negro también, también, puro negro, para que no les gusta, muy colorido, también hay este, ajá, deja este, ahorita lo checamos el precio mejor, porque yo, sí, yo digo 160, y cuando vengan, me van a reclamar, me van a decir, no, este rey dijo, que 160, mejor déjalo checar, ahorita lo confirman bien, ahorita te lo confirmo, rápido, y, que mi secretario lo cheque, porque de ese lado también tienes mucha liga para el pelo chino, sí, este te sale en 100, ah, ve, 140, ah, 140, o sea, querías cobrar tu condición, ¿verdad? yo ya quería sacar como famé, sí, para tu refresco, para mi refresco, ajá, ok, entonces, este te sale en 140, ajá, ve, yo decía 160, pero ve, 140, ok, y, te digo, esos son cuatro modelos, y este es el resorte, también tenemos varios modelitos, mira, ajá, y colores, de 150, la docena, trae 12 cartones con 6 piezas, cada cartón, mira, este es un cartón, trae 2, 4, 6, ¿ya viste? ah, sí, son 6 piezas cada cartón, o sea, te estás llevando 72 piezas, ¿por cuánto? por 150, te queda a 12.50 el cartoncito, guau, qué barato, a 12.50 te queda, a 2 pesitos casi cada uno, y el resorte lo trabajan entre 5 a 10 pesos, yo lo vendo a 5 pesos, ve, ajá, y le ganas 10, sí, el doble, ese es negocio, ese es negocio, en la cosa chiquita está el negocio, mis niñas, ¿eh? y, tenemos también la liga de látex, ajá, esa la tengo en 150, trae, la bolsita trae 500 piezas, ok, la tengo así, y la tengo en blister también, también tenemos varios modelos, depende como la quieras, ajá, y 150, te queda 12.50 la bolsita con 500 pesos, ok, ¿vale? también tenemos estos, los moños que vimos también, que te digo que es lo que es el moño de pares, y el de dos pares, y el de tira, es el modelo estrella de, es el modelo estrella de, ¿cómo se llama? de ascensores Giselle, acuérdense que el, lo que se vende siempre, todo el año en Giselle, son los moños, nada de que por moda, que por la onda coquet, no, aquí todo el año se vende el moño, todo el moño tiene un precio de 160 pesos, por docena, casi todo viene por docena, pero los que son medianitos, como este, vienen 24 pesos, que vean mi mano, ya saben que yo tengo una mano grandota, y vean, no es un moño bebé, no es un moño chiquito, no, es un moño medianito, vean, estos están en 160, son 24 piezas, pero los que son más grandes, son 12 piezas, ¿verdad, tres? Ajá, y tienes muchísimo, tengo varios modelitos, tengo varios modelitos, mira, y continuamente trae modelos nuevos, sí, de hecho, mira, estos son los más recientes, que llegaron, que bonitos, llegó este, llegó este, ajá, llegó este otro, mira, estos son como, casi como la onda coquet, ajá, ajá, mira este de acá, también como buchona, ¿no? Sí, para las buchifresas, mira este también, ay, qué bonito, ajá, también este, este es otro modelo, mira, es diferente, es parecido como este, pero un poquito más vivo el color, los colores, ajá, todos estos modelitos, los de terciopelo, no sé por qué ahorita están viviendo muchos terciopelo, están bien bonitos, también esos, ajá, qué cosas tan bonitas, ya viste, tengo todo esto, son de 160, 60 la tira, estos de acá, son los moños jumbo, o los de, boutique, boutique, que le buscan, ajá, todo este, 160, tengo todo este, que le llaman el moño de coleta, más caro, si no le gastas, hasta de las mismas cosas que vendes, le puedes como que meter, no, porque tienes cosas bien bonitas acá, mira, la Pandora, la Pandora también la tengo de 165 a 150, a 150, a 150, ajá, tengo, tienes muchas cosas, y continuamente tienen productos nuevos, ¿verdad, Trey? sí, siempre, siempre hay nuevos, todo lo de San Río, por lo de Blanco, nos va llegando entre cada ocho días, cada ocho días, ajá, porque pues se mueve mucho, se mueve muy rápido, pero por lo de Blanco siempre tratan de variar, variarle para que tengan diferentes cosas, cosas para vender, porque el cliente llega, ay, ¿qué tienes de nuevo? ¿qué tienes de nuevo? Exacto. Entonces necesitamos tener siempre mucha mercancía, y yo les digo, pues nuevo está todo, porque no está nada usado, nada está usado, ajá, 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 muy bien, pues con eso terminamos el video de hoy, mis bonitas y mis bonitos, espero que este video les haya gustado, principalmente que sea de mucha utilidad, para todas las personas que andan buscando donde comprar, San Río, moño, accesorio, bisutería, espejos, para el 14 de febrero todavía hay, todavía así que corran, porque yo sé que estos, el último día van a estar buscando donde, donde, yo sé, así que compren, todavía es tiempo para comprar para el 14 de febrero, y con eso nos despedimos, Rey, te agradezco mucho, si llegaron hasta aquí, escocen un emoji, este, otra vez agarramos el corazón, pero era de otro color, ajá, ¿cuál me pusieron? un rojo, un rojo, ahora, ahora, este, un amarillo, un amarillo, andale, es el dinero, así, el corazón del dinero, un corazón amarillo, para saber que vieron este videíto hasta el final, y nos vemos mañana en un nuevo video, las quiero mucho, les mando un beso, un abrazo, y un fuerte, 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 apretujón, hasta mañana, bye Rey, hasta luego, cuídense, vengan, no se pierdan tantas ofertas, y bonitas cosas que tenemos, no se lo pierdan, y aquí estoy yo, siempre está aquí Rey, aquí en Guatemala, bye, bye,